El segundo participante en este caso es Patricio Colomero. Patricio, querido. Bienvenido, Pato. Mirá con la vincha que metió muy canchero Pato. Muchas gracias. ¿Cuántos años? 29. ¿A qué te digas? Bailarín actualmente. Y bueno, tengo mis oficios allá en Junín. Ah, ¿sos de Junín? Sí, de Junín. ¿Y qué sos? Plomero, gasista y tren delantero. Perdón, tren delantero. Ah, tren delantero. Claro, hay una diferencia, pero bueno, sí, es lo bien. ¿Está matriculado? No. No importa. No importa, no importa. No importa, siempre necesitamos un plomero. En gasista no, pero plomería así. ¿Sabés qué podés hacer, Pato? Viste que hay maridos a domicilio. Vos llamás, por ejemplo, a Patricio en este caso, y él te arregla varias cosas del hogar. Por ejemplo, yo, que soy una inútil, lo llamo a Pato y me arregla varias cosas. No, no, es que viene muy bien, Pato. Sí, sí, sí. Perfecto. Va el plomero, el plomero bailarín. Bueno, ojo, ella dice, es inútil para las cosas de la casa. Para los empeines, humilla, humilla. No somos ignorantes en algo. Eso ya sí. Claro, en el baile. Puedo dedicar esta presentación a un amigo que se fue hace poquitos días. Sí, cómo no. Un compañero de mi crew, Gonzalo Silva. Crew es como el equipo de baile, ¿no? Claro, Urban Boys Crew, UVC. Nada, bueno, ya no está con nosotros, así que le quiero dedicar esta presentación. Claro, imagino especial, bailar pensando... Bueno, no te quiero un toque para antes de bailar, después si querés me contás. Dale, dale. ¿Qué vas a bailar? Breakdance. Breakdance. Uh, son los que dan vuelta. Sí, sí. ¿Son los B-Boy? Los B-Boys. B-Boys y Biggers. Perfecto. ¿Te acordás que son los Breakboys? Que es cuando para la música lo que se canta, ellos... Perdón, ¿qué hace con el celular? Estoy nuevamente aquí. Ah, ¿estás vivo? Ah, como dice Alfa, Alfa, no es que vi que me hablaba con el teléfono. Pero te diste cuenta que I-Ko, no, Alfa, no es I-Kon, es Nico, O. Ah, mira, mira, es como Diego, pero si la de la es... Está arruinando carreras. No, no, es divino, es como no es, pero no es. Va a bailar Patricio, entonces, plomero, gasista, mecánico y bailarín. ¿Algo más? Atención, baila por el amigo y va a bailar un mix de hip-hop. ¿Estamos? Breakdance. Se abre la votación en este momento, entonces. El 9.com.ar. El promedio más alto se mete en la final del viernes, Valentina ya tuvo 7.58. Sí. Y Pato, se viene el plomero, el plomero bailarín. Pato, todo puede pasar. Puede pasar. Se ha detectado una amenaza. UBC. En todo canto da cidade, você sempre encontra. Uma bola impressa, seu isqueiro, que eu avonço e dê mais zoom. Zoom, zoom, zoom. Zoom, 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 zoom. Não pense que eu não gosto de uma mina rebolar. Mas agora não é a hora, agora o bicho vai pegar. Ninguém pode ir comigo, ninguém me segura. Skate é a sebe, o rap é a cura. Firmeza é velador, libera o corrimão. Libera o corredor, que eu não vou riscar no chão. Se me arrisco na manobra, é porque mano o seu cobra mete um braço e na parede. Mano, eu tô com sede. Tem, me entra mais uma breja. Certo, velho, vale mais que firmeza. Esse som é de declamor. La UBC. Não foma lo que eu faço. Fácil, perder. Esse som é de declamor. La UBC. Não foma lo que eu faço. Fácil, perder. Ué, bueno. No, pero la cantidad de cosas que esto te... Se agarra a todos los pios. Estás loco, hermano. Estás liendo la cabeza, está lleno de chichones. Ah, pará, pará, no. Está lleno de chichones en serio. Tocale la cabeza, mirá. Ah. Está lleno de chichones. Y sí. No, es un oficio. No, pero es tremendo. Ay, pobrecito. No, no, pero todo bien, todo bien. Pero pará, si el arranque... ¿Te animás en el arranque de vuelta? Fijá, el arranque quedó de cabeza. Mirá. Allá. ¡Ah! Pará. Estás para hacerlo, hermano. Quiero poner el micrófono en el piso para que vean el sonido que hace el cráneo. Porque también... A ver, guardo quieto, eh. Pero pará, es tremendo. Ustedes me escuchan, están acá al lado. Hacelo de vuelta, mirá. Pará. ¡Uh! ¡El conejito sabiola! ¡Estás loco, hermano! Estás loco. Ah, lo voy a ver hace rato. ¿Cuánto tardás en aprender eso? Eh... No, y con la técnica adecuada... O sea, bueno. Pero ¿cuánto? ¿Cuántas señoras se acuerdan? Un dos meses, no sé, uno o dos meses. Ponéle que Nico empieza hoy. No, yo no... ¿Cuánto tarda? Nico podría aprender Baby Freeze. ¿Perdá? Baby Freeze. ¿Qué es Baby Freeze? Baby Freeze. A ver. Apa. No, vos estás loco. Eso, quieto, pará, no. Para mí. Pero perdón, perdón. ¿Esto impediría su juego, excelencia en su juego de tejo? No, bueno, pero... Ah, no. No soy un excelente jugador de tejo. Tiro, ¿viste? Juego más o menos. Talento se oculta. Hola, gracias. Entre el malapo y el tejo. No, hola, porque volví a jugar al tejo. Eh, bueno. Está abierta la votación. Más de 7.58 tiene que meter Patricio. Ay, ay, ay. ¿No lo vas a probar entonces? En un rato, pues. Baby Freeze. Diego, ¿cómo lo viste? Patricio, ¿cómo andas? Felicitaciones. Muchas gracias. Primero, felicitaciones a vos y a todos, porque está buenísimo cuando los otros alientan al competidor. Y está buenísimo. Porque están todos en la misma. Muchas gracias. Está bueno que todos se alientan mutuamente. Por más que sea una competencia, está entonces esa. Muchas gracias. Me gustó mucho la fluidez de los movimientos que tenías de la mitad para atrás. Me gustó esta cosa callejera que tenía el breakdance, ¿no es cierto? Que ayer empezó como en los 80, los 70, no sé. Claro. Cuando éramos jovencitos nosotros. Yo no lo había nacido. No, yo no lo había nacido. No, yo había nacido hace rato. Pero esta cosa callejera que pareciera improvisada, por más que sepan lo que ibas a hacer, y como esta especie de batalla que tenés que al otro le contestabas. Y en el tema este de los freeze, eso que justamente le mostraste, a él me hubiera gustado un poco más de precisión en el congelamiento. Es lo único que yo veo. Pero me gustó mucho. Bien. Muchas gracias. No, la verdad me dejaste sin palabras, Pato, por primera vez. Difícil la Noelia. Es difícil dejarme sin palabras. Me has dejado sin palabras. A mí me encantó. Yo, para decir algo, ¿no? Sí, sí. Tengo que decir algo. Temo que los ritmos que sigan un poco más latinos, la tengas tan atada. Pero por el momento lo único que tengo para hacer es felicitarte. Ah, claro. Muchísimas gracias. Recordamos que hoy bailan lo que quieren, pero con lo que sigue la semana se lo cuento bien a Diego. Son los desafíos que le pone la producción. Sí, yo sé. Entonces creo que hay cumbia esta semana. O sea, yo no sé cómo bailará cumbia él. Después me ayudarán con qué otros ritmos hay. Hay rock también esta semana. Después que a uno le va a meter su estilo, imagino. Pero te quiero ver bailando los palmeras. Amo los desafíos, así que nada. Excelente. Para mí estuviste bárbaro, pero yo creo que le tengo fe a los ritmos latinos, porque los ritmos latinos tienen que ver con la cadera. Y la caderita me parece que la mueve bien el primero. Ahora, una cosa que me gustaría preguntarte, ¿por qué elegiste una cosa tan contestataria? Porque es un ritmo que entra en rebeldía con algo. ¿Con qué te querés rebelar? ¿Vos tenés una postura? Es que el breaking... ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que querrías cambiar de la sociedad, de lo que sea? No. Es que el breaking es un baile de inclusión. Empezó para evitar problemas. Los bandos, ya en el Bronx, en Estados Unidos, se mataban de barrio con barrio. Entonces empezaron a arreglar con baile. O sea que el baile arregla todo. El baile arregla todo. Bien, me gusta. Es una solución para arreglar otras cosas que no se hagan... Y me gusta una palabra que dijiste primero, que es lo que tenés cuando... Yo digo, cuando uno baila, cuando uno se mueve, primero sos una persona que te mueves. Vos dijiste inclusión. Eso me gusta, te felicito. Perfecto. Ahí va. 10 segundos finales para Patricio, ahora sí. El 9.com.ar, Nico. Está alta. La votación tiene que sacar más de 7.58 para ya pasar a Valentina. Sí. Y el puntaje final para Patricio en el promedio, en tiempo real de la votación de la gente que está mirando, es 8.22. ¡Altísimo, Patricio! ¡Excelente! Por ahora sos el ganador, maestro. Felicitaciones. Muy alto. Ahí va. Bien, 8.22 es muy alto. Muy bien, muy bien. Más al menos.